Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil ¡Un Forastero! ¡Nos voy a romper a pedazos! ¡Agárrenlo! ¡Déjate de ti, imbécil! ¡Nos voy a romper! ¡Un Forastero! ¡Un Forastero! ¡Suscríbete! 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 ¡Allí está! ¡Agárrenlo! ¡Detrás de ti, Inversio! ¡Allí está! ¡Detrás de ti, Inversio! ¡Agárrenlo! ¡Agárrenlo! ¡Vámonos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Estás de ti, impécil! ¡Un forastero! ¡Estás de ti, impécil! ¡Allí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Gracias por ver el video.